Adrián Marcelo abandona la casa de los famosos México tras una fuerte discusión que tuvo en Televisión Nacional. Quédate en este video porque te contamos todo lo que sucedió. Hace un momento, su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar la casa. El juego terminó para él. Durante el programa de la noche del martes 3 de septiembre, la conductora Odalis cuestionó a Adrián Marcelo sobre el desafortunado comentario que hizo tras la salida de Gomita del reality show. Adrián Marcelo justificó su comentario diciendo que utilizó ironía y que era una broma de humor negro. Humor que entienden comediantes que tienen la capacidad intelectual de separar los dichos de las bromas. Elige Montano aceptó que lo dijo con la intención de ironizar las difamaciones que Arad y Galamontes le han hecho dentro del programa sobre la forma de tratar a las mujeres. Y aseguró que esto ponía en riesgo su seguridad fuera del reality show porque le estaban echando encima diversos colectivos como los feministas. Me tienen incluso muy tenso. Yo pedí mi salida el domingo. La producción pasó por alto mi petición porque lamentablemente cuando el juego lleva a eso que, a ver, no me siento una víctima, yo los llevé a eso por la competitividad con la que se juega. Lo dicho por Adrián Marcelo enojó a Galamontes y la actriz lo enfrentó en el programa diciéndole que sostenía que era un misógino con ella y que seguía violentándola en el reality show. Motivo por el que no debería continuar en el programa y por el cual debería salirse voluntariamente. Adrián Marcelo no se quedó callado y le respondió a Gala diciéndole que es inestable emocionalmente. La situación pronto subió de tono y se salió de control al grado de que cancelaron la programación que tenían planeada para ese día. Gala y Adrián siguieron discutiendo e incluso la actriz volvió a desafiarlo para que se saliera del programa. Es una persona misógino y no debería de estar aquí. Yo no inventé esos adjetivos. Te los mereces. Y así como te los estoy diciendo yo, te los van a repetir muchas mujeres allá afuera. A este punto, Arad de la Torre intentó calmar la situación pero no se terminó hasta que Gala se fue a llorar a su habitación e incluso vomitó en el baño por el coraje que tenía. Por su parte, Adrián Marcelo se fue a su habitación y ahí dijo sentirse preocupado por la forma en la que Gala se refería a él. Pero fue hasta más adelante que la jefa dio a conocer que el influencer Reggio Montano había dejado la casa de los famosos voluntariamente. Hasta la grabación de este video se desconocen más detalles de la salida del Reggio Montano. Sin embargo, también se sabe que patrocinadores como Unilever, Rexona, Holanda y Klaas decidieron salirse del programa porque no compartían los valores y comportamientos de varios integrantes dentro de la casa. ¿Qué opinas de la salida voluntaria de Adrián Marcelo del reality show? Cuéntanos en los comentarios y no olvides seguirnos. ¡Gracias!